El llanto constante, las miraditas de dolor y esas molestias que solo los padres y médicos reconocen. Se intensifican cuando el bebé presenta algún tipo de alergia, cuando sufren de cólicos frecuentes, cuando el reflujo es persistente, cuando presentan dermatitis, cuando los síntomas disminuyen su bienestar y crecimiento. Gracias a la investigación constante y a los nuevos abordajes en alergias, hoy ustedes pueden ofrecer el tratamiento más adecuado para que ellos puedan superarla en el menor tiempo posible y así adquirir tolerancia oral. La tranquilidad no tiene precio y los padres lo saben. Por eso, se apoyan en ustedes, quienes dedican su labor diaria a ofrecer las mejores soluciones a cada bebé. Soluciones que van de la mano con la mejor nutrición para mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a la segunda cumbre latinoamericana de alergia. Mejorando juntos su calidad de vida. Música Música Gracias por ver el video.